Yo estoy muy contento de que ellos están trabajando desde hace mucho tiempo, están aplicando lo que están aprendiendo en las universidades, en el colegio, están haciendo todos los conceptos tangibles. Ya no es solo aquello de que mira el movimiento parabólico, así que bueno, voy a pasar este examen, ya. No, están pensando ahora, escucha, esto van a ser herramientas para que yo pueda hacer ahora, desde ahora, participar en el campamento. Eso es por un lado, ¿verdad? Pero lo otro es también que puede ser que haya muchachos que acá se inspiren y que quieran seguir alguna de sus carreras que les interesa y no necesariamente tiene que ser agroespacial o que sea robótica, como es en mi caso. Costa Rica se puede dirigir exactamente a donde ella quiera y ese es el problema. Si queremos ir adelante, somos nosotros, dependemos de nosotros mismos, dicen en la selección, ¿verdad? Lo que es importante acá es que generemos las bases que son estos muchachos para que vayamos más allá. Esto es un proyecto que incluye a todos. O sea, cuando estamos hablando de esto, esto es un proyecto país.